Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos con otro nuevo, nuevo episodio aquí en los mejores eventos, The Best Event. Y ahorita, pues realmente somos los número uno que realmente le estamos dando información en español de los eventos que están pasando aquí en todo el estado de Florida. Así que si tú vives aquí en el estado de Florida o vienes a visitar aquí Florida y quieres salir los fines de semana o los días normales, quieres darte una vuelta para ver qué es lo que está pasando con la comunidad, este episodio es para ti. Así que, empezamos. Bueno amigos, mi nombre es Victor Carabeo, estamos aquí otra vez con otro nuevo episodio y tenemos muchísima variedad de todo. Tenemos como Halloween, tenemos como muchos parties, tenemos conciertos también que están pasando en el área también de la zona de Florida. Empezamos con este evento que es Scream Aguero. Este año ellos tienen muchísimas cosas y muchas variedades que le añadieron para este año, para así asustarte un poquito. Para las personas que les gusta el terror, para las personas que les gustan las casas espantosas, para las personas que les gusta también correr porque alguien lo está persiguiendo en las noches, en los bosques, este evento es para ti. Vas a poder asustarte y también divertirte con la familia. Tienen muchísimas cosas que uno puede ver para ahí. Tienen zombies, tienen mucho rage en 3D, también que te metes a una casa si puedes correr. Hay muchas luces, muchos colores, hay mucha variedad para que una te la estés pasando muy bien. Yo estuve presente también ahí el año pasado y es bien divertido. Así que si tú eres uno de ellos que te encanta todo lo que es el terror, especialmente que estamos en el mes de Halloween, así que aprovecha y también diviértete con la familia. Bueno, este segundo evento es aquí local, aquí en Brooksville, donde todo el mundo de ustedes, muchos de ustedes han ido. Y también yo personalmente he ido a ese lugar que es Market 48. Bueno, en Market 48 este miércoles 9 de octubre, desde las 6 hasta las 9 de la noche van a estar presentándose unos carros. Para todas las personas que les gustan los automóviles, para las personas que les gustan también los carros exóticos, van a ver todos esos modelos que van a estar por ahí presentándose en ese lugar. Así que si tú vas a tomar también cervezas, como siempre ahí, Market 48 es más reconocido por las cervezas que ellos crean por ahí. Pero de todos modos, ve y diviértete allá en Market 48 porque se la van a pasar muy, muy bien. Bueno, este tercer episodio vamos con la música. Bueno, ¿a quiénes de ustedes les gusta la música del reggaetón? Ya que ahorita hay mucha controversia sobre los Latin Grammys, que realmente no pusieron mucha categoría de reggaetón. Entonces, muchos de los reggaetoneros están realmente bien, bien molestos por eso, porque realmente no fueron incluidos para ahí. De todos modos, este evento va a ser localizado allá en Orlando, Florida. Bueno amigos, este jueves 10 de octubre se va a estar presentando Maluma, en su concierto mundial que está realizando en la gira por todos los Estados Unidos. De todos modos, en Orlando, Florida, allá en el Homeway Center, donde uno puede ir también a disfrutar todo lo que es música, todo lo que es deporte. En ese escenario se va a estar presentando Maluma. Bueno, los tickets empiezan desde los $34 dólares hasta los $500 o $1,000 dólares, dependiendo a dónde tú te quieres sentar. Ya si tú te quieres sentar cerquita, cerquita de la tarima, pues realmente vas a gastar algo de dinero. Pero si te quieres sentar un poquito más hacia atrás, puedes encontrarlo desde los $35 dólares. Pero realmente, si te sientas hasta lo último, hasta lo último, lo vas a ver así de chiquitito. Si vas a ir, déjame saber en el comentario de aquí abajo y déjame saber también si tienes tu Instagram. Sígueme en nuestro Instagram porque ahí estamos checando siempre lo que están haciendo. Y también estamos siguiendo a Maluma para ver qué es lo que está haciendo. Si quieres ver más de Farándula, checa nuestro canal de Farándula on YouTube, que ahí estamos activos todos los días. Bueno amigos, en este último evento que tenemos aquí para ustedes, vámonos hasta Miami, Florida. Bueno, si tú vives en el área de Miami, tú puedes asistir a este festival que realmente va a ser bien bonito. Bueno, este festival ya empezó desde octubre 5, que va a estar hasta noviembre 25. Pero tú puedes checar también los días que tú quieres ir con tu familia a este gran evento que es nombrado Luminosa Miami Chinese Lantern Festival. Este festival es para todos ustedes porque hay muchas variedades de luces en LED. También para las personas que les gusta también ser un poco creativo para que vean lo diferente que uno se puede hacer también utilizando esos tipos de luces. No solamente viendo las luces, sino también aprendiendo un poquito de la cultura china. Porque realmente hay mucho de qué aprender de todo tipo de cultura. Así que si tú vives en esa área de Miami, si tú vas a asistir también ahí, asiste. También déjame saber en el comentario de aquí abajo, si sigues también este show. Déjame saber, mándanos tú tu foto. O si también tienes tu Instagram, síguenos en Instagram porque ahí siempre estamos checando todo lo que está pasando también en la falándula nacional e internacional. Y también seguimos algunos de los que estamos mencionando aquí mismo en este show. Bueno amigos, espero que te haya gustado este episodio que tenemos hoy día. Así que agarra a tu familia, visita esos eventos. O si vives también cerca en esos eventos mencionados también aquí en este episodio, síguenos en las plataformas y nos vemos hasta el próximo video. Como siempre aquí, Víctor Carabeo. See you soon, guys. Chau.